No te rumbo, que fue una radio, pero sumamente interesante, sumamente la papahupa, si se puede decir, a nivel radiofónico en Venezuela y muchas otras radios. Lo que me sorprende a mí es de que todos estos informes, todos estos reportajes que se hicieron ese día, que fueron cientos y miles a lo largo de toda Venezuela, solamente se consiguen poquísimos en YouTube. Yo pienso que ha habido una especie como de sesgo comunicacional a esta fecha, de parte de las grandes transaccionales, para que no se publicite, no haya información, no haya medios comunos enriquecer su opinión con respecto a lo que fue este grupo.